Papi, papi, una dirección, ve. ¿Qué dirección es esto, hermanito? No, no te apanece, hermano. ¿Qué dirección es esta por acá? Oh, bueno, rey, no me asustí así. Ah, hermano. Mano, esta dirección, ve. Mano, esta dirección, ve. Esta dirección, ve. Mano, esta dirección, ve. Vení, vení, vení. Vení, voy a preguntarte una dirección, ve. ¿Qué, qué pasa, papi? No, papi, pero no me asustas así. Papi, pero así. No, papi. No, papi, no me asustaba. No, no, no. Es dirección. No, papi. Asustaba a su abuela. ¡Ay! 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 Papi, ven. ¡Despacio! No, Juan David. Parica, pensé que me ibas a robar. Ay, ¿por qué voy a robar? Yo ve mi teléfono, mi cuestión de trabajo. ¿Y usted qué? Y se... Vamos. No, no, no.